Bueno, muy bien, les damos la bienvenida a la información de la cultura y el entretenimiento, una sorpresa súper especial en esta temporada de Semana Santa, pues, se viene un estreno muy especial, una coproducción inédita de Colombia, Brasil y Ecuador. Pues, para hablar sobre esta coproducción, se trata de Por los Senderos de las Montañas. Vamos a hablar con nuestra amiga Mariana Sapienza, quien está en Quito, Ecuador, y nos viene a contar sobre eso. Pues, Mariana, qué gusto tenerte por acá, bienvenida. Hola, Jimmy, buenas tardes, qué gusto verte también y gracias por el espacio para hablar un poquito de nuestro estreno. Perfecto. Vamos a hablar sobre eso, Mariana, entonces, cómo está esa preparación y qué es lo que vamos a mirar. Bueno, nosotros vamos a ver una dramaturgia inédita que fue escrita especialmente para este elenco por una dramaturgia brasileña que se llama Gabriela Rodríguez. Ella escribió una historia de tres mujeres que se preguntan sobre su destino. Estaban preguntándose sobre sus vidas, sobre qué están haciendo y sobre todo, bueno, qué es lo que nos va a pasar o qué lecciones tenemos para dirigir nuestras vidas, ¿no? Entonces, esa obra va a estrenar el 11 de abril, el jueves, y justo estamos en los últimos ajustes para ese estreno. Vale, hablemos sobre los preparativos. ¿Qué vamos a encontrar al ver la obra, Mariana? Vamos a encontrar mucha música. Es una obra, se llama una fábula escénico-musical. Entonces, hay tres músicos en escena que acompañan casi toda la obra. Todos los actores cantan mucho, cantan muy bien, y hay como varios momentos de coro y momentos solos. Entonces, mucha música. Es una comedia y también la tragedia al mismo tiempo. Entonces, el público puede reírse bastante, pero también la historia es medio trágica al final. Entonces, de esos senderos o estos caminos, la pregunta es para dónde nos llevan, ¿no? Entonces, creo que esa es la pregunta que queremos plantear para el público. Vale. ¿Cómo se da ese hermanamiento entre Brasil, Ecuador y Colombia, por supuesto, para realizar esta coproducción, Mariana? Bueno, con Julio Arasa, que es el productor general de la obra, como el gran organizador de Brasil, que es la coproducción de tres países, empezamos ese proyecto 2021, para decir la verdad. Entonces, es un proyecto que ya venimos como generando y sembrando para este momento de cosecha que se viene ahora. Entonces, hemos trabajado mucho virtualmente y hemos tenido también momentos de trabajo puntual en pasto con ese equipo de actores de pasto, el director musical de Ecuador. Yo soy de Brasil y en ese momento lo vi en Quito, pero desde Brasil. Y esos últimos ajustes, ahí vamos como cosechando un trabajo de ya tres años en colectivo, una dramaturgia que fue escrita especialmente para esto y que nos alegra mucho que al fin concretar como un gran montaje, porque ya hicimos varios proyectos juntos y al fin tenemos un gran montaje como para celebrar estos tres años de trabajo colectivo. Son tres días, ¿no? Once, doce y trece de abril. Exacto. Estrenamos el jueves, once de abril a las ocho de la noche en el Alep Teatro. Y ahí hacemos once jueves, doce viernes y trece sábado de abril a las ocho de la noche. Bueno, invitar a Mariana entonces a la gente para que adquiera desde ya su boleta, pues me imagino que hay preventa de boletas también. Exacto. Ya estamos con la preventa de boletas, ya pueden contactarse con los números, el número está en los afiches que estamos difundiendo. También con el Teatro La Guagua, ahí pueden encontrar informaciones sobre el estreno. No se queden sin sus preventas porque sí, se está bien bonita la O. Vale, Mariana, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en Canal CNC entregando esa información. Gracias, Jimmy. Gracias a todos. Hasta luego. Perfecto, ahí está el televidente. Entonces, Mariana Sapiencia desde la ciudad de Quito entregando nuestra información sobre lo que se viene, sobre el anuncio de por los senderos de las montañas, próximo once de abril, el estreno para que ustedes no se lo pierdan. Noticias que tienen que ver con cultura y entretenimiento. Gracias. Gracias.